Yo quisiera tan solo besarte Aún sin darte un beso soñado Pero quiero rezar en tu boca La ardiente plegaria que sangra mis labios Yo solo quiero rezar en tu boca La ardiente plegaria que sangra mis labios El alta cruz de tu mirada Que yo mismo aferré a mis sentidos El destino me ha crucificado Cerrando la puerta que cruza el olvido El color de aquella noche encendida Y este poema que yo nunca he terminado Y te lo juro que la pasión y la razón y los pecados Y este y este mod de amarte y este grito olvidado Como un rayo ha llegado a mi vida Robándome todo y la zamba que canto Quisiera ser una gota de sal Nacer en tu piel, en tu piel, en tu piel una y mil veces Quisiera ser como un amanecer Para llenarte de mí cada vez que despiertes Quisiera ser un amanecer Volverme luz en tus ojos cuando despiertes Quisiera ser un amanecer Quisiera ser amo, amo y único dueño Del tiempo y llevarlo al encuentro contigo Quisiera ser como, como el final del camino Para tener preparado y cumplidos tus sueños Quisiera ser el final del camino Y adonde quieras que vaya a llevarte conmigo Quisiera ser los poemas del alma Llegar a ti, llegar a ti y beber tu rocío Quisiera ser como, como ecos en el silencio Cuando tu alma se vuelva huracán Dentro mío Quisiera ser en tu sueño la estrella fugaz Y cargarte en mi sala Llevarte huy conmigo Bravo, grandes Juanjo Juanjo Piedrabuena señores En vivo, en el regreso de Buenas Noches Directamente ¿Cuándo vas a cantar con Abel Pinto? Me encantaría La chiquita Abel Pinto Uno de mis sueños es poder lograr llegar a cantar un tema Sí, me encantaría Qué hermoso Qué hermoso